¡Hola a todos! Estamos aquí en Pokémon SoulSilver Evolution Log y vamos a continuarlo. Dejé en el sótano ese que teníamos que enfrentarnos a un tipo más y luego hablar con el director y tal. ¿Es por aquí? Sí, creo que sí. ¿Pero qué hice fuera de cámara? Pues me enfrenté a ese tío del Team Rocket, al cual le sacaba muchos niveles y me fui a levelear. ¿Por qué? Me fui a levelear. No he leveleado a los más altos, pero sí que he leveleado a Rambo. ¿Por qué? Porque me veía ya que ni siquiera en este capítulo iba a evolucionar. Así que lo he subido al 29, supuestamente en el 30 evoluciona y aparte también lo que he hecho ha sido subir un poco a Aldoom y también un poco a Nico. Poco a poco, ¿vale? Cada capítulo iré leveleándolos un poco hasta dejarlos igual. ¿Qué pasa? Que he intentado irme a... A consecuencia. He intentado pasar a través, es en plan, como ir a la ruta de Ciudad de Endrino, porque imaginé que ahí saldrían Pokémon más fuertes. Porque realmente, ahora mismo en Yoto, donde hay Pokémon que sobrepasen el nivel 20 y pico, por ejemplo, en ningún lado. Es en plan, el sitio... Yoto, seguimos. El sitio en el que, para que os hagáis una idea, el sitio... Uno de los sitios en los que hay Pokémon más altos es Ciudad de Orquídea, creo que es. Bueno, en las islas estas, donde me enfrenté al supuesto tío, al supuesto gimnasio de lucha. Pues ahí en el agua, te puede salir un Raihor al 25, como muy grande, ¿eh? Y vayas a donde vayas, lo máximo es eso. En plan, una región entera, tío, el Pokémon de máximo nivel es 25, ¿sabes? No sé, creo que está un poco mal hecho eso, pero bueno. Entonces, vamos a seguir un poco. Eso, simplemente me cuesta bastante levelear a estos, porque claro, son niveles también bastante bajos. No son Pokémon que den mucha experiencia, dan en total unos 100, ciento y pico de experiencia, algunos. Y se hace bastante pesado, entonces, en vez de tirarme ahí dos horas, como ya hice con la liga Pokémon, que no lo quiero volver a repetir en mi vida, pues digo, mira, voy poco a poco y ya está. Y ahora sí que quiero subir un poco a los que están de nivel alto, porque supuestamente el líder, el jefe de aquí, tiene un Pokémon a nivel 38, entonces, la cosa ya está chunga, ¿no? No es como antes que esto, que podía ser cualquier Pokémon y tampoco pasaba nada, porque a lo mejor ni siquiera era una evolución máxima. Aquí supuestamente, ya al pasar de nivel 30 y pico, ya todos son evoluciones máximas, entonces, no me la quiero jugar a O, tampoco, Sandlash. Yo creo que seguimos, así lo subimos al 36 y ya cambiamos de Pokémon. ¿Qué está diciendo? Así que, por ejemplo, imagínate que tiene un Salamence, por ejemplo. Pues, me como los Mokus. O uno de tipo, no sé, tampoco. Pero un tipo volador también me jode. Bueno, no me jode tanto. No sé, ya veremos, pero... Está la cosa Yunga. Vale, Perlo al 36. A ver si Rambo sube de nivel. No, no sube de nivel aún. Le quedará poco, imagino. Vale, ahora vamos a cambiar a... A Perlo y vamos a poner, por ejemplo, a Finchi. ¿Qué nivel está Finchi? A ver, datos. Mira, le queda nada para subir de nivel. Así que... Vamos con Finchi. ¿Qué es esto? Trozo de estrella. Vale. Vale, a ver cuánto le queda a Rambo, tío. Ojalá suba con este combate. Porque está leyendo y después de este ya viene... El difícil. A ver... Sí, yo creo que sí que va a evolucionar. A más que tenga un único Pokémon. Pero si tiene... Cuatro o cinco. Me recuerdo de nuestra guarida en Pueblo Caoba. Entonces perdí. Pero esta vez no pienso hacerlo. ¡Ja! Tres. Bueno, sí. Yo creo que sí que va a evolucionar igualmente. Tángela. Creo que no he pillado el mejor Pokémon, ¿eh? Tipo Planta. Hostia, el tipo Planta me jode, ¿eh? Me jode bastante. Vamos con... Vamos a cambiar, ¿eh? Hostia, el tipo Planta, chaval. El tipo Planta me jode, ¿eh? Tipo Planta me jode mucho. Aún que tengo a Perlo, que es... Que tiene hielo. Pero el tipo Planta me jode la vida, chaval. No, no creo que haya muchos tipos Planta, imagino. Callo Hielo, venga. Tipo Planta. Tipo Planta... Hostia puta, el tipo Planta. Muy eficaz. Pinche al 33. Perfecto. Rambo. Rambo no sube aún. Pidgeot. Bueno, pues me están obligando a ir con... Con Perlo. Vamos con... Rayero, ¿qué voy a hacer si no? velocidad extrema. No creo que me mate, pero... Rambo Nivel 30, ¿eh? Ojo que va a evolucionar y puede ser importante para la pelea. Onix. Vamos a cambiar de Pokémon. ¿Qué le queda a Sota para subir? Ah, bastante. Vamos con... Yo creo que con Finchi. Aunque Aldum también podría hacer algo contra Onix. No, vamos con Finchi. No me la quiero jugar, no quiero una... Una derrota antes de... Porque si no ya, sí que se estaría jodido. Avalancha. No sé si me gusta Avalancha, no. Me ha hecho un crítico, eh. Mirad lo que me ha quitado. ¿Por qué he fallado el surf exactamente? No, vamos a pasar porque... Vale, van por el culo. Vale, Rambo tiene que evolucionar ahora, eh. Atentos. Volver a que evoluciona, eh. Es tipo tierra-roca. Así que tiene que evolucionar o a uno de tierra o a uno de roca. La tierra o la roca la tiene que tener. Me da miedo, tío. Me da miedo... Un Gibel. Un Gibel. ¿No? Un Gibel. Un Gibel. Esto lo muy bueno que es... Es que... Es que será Dragón-Tierra, ¿no? Entonces, lo bueno de ser Dragón-Tierra... Sí, lo pone aquí. A ver qué habilidad. Evita que se autodestruyan, bueno. No está mal, eh. No está mal. Un Gibel. Lo bueno es que cuando evolucione, que no sé cómo evoluciona... Yo le pongo el repartir experiencia otra vez. Y si al siguiente nivel no evoluciona, pues... Ya se lo pongo a otro. O ya miraré para el siguiente. Pero un Gibel... No está mal. Lo bueno, vuelvo a repetir, es que... Al ser Dragón-Tierra, la primera vez que evolucione, puede evolucionar a algo de tipo dragón. ¿Entendéis? Algo dragón o algo tierra. Imagino que habrá un 50% de posibilidades, entonces... De pasar de un Raijord a un Gibel... Está bien. A ver, me parece que gusta más la evolución, que no sé cuál es. ¿Es Garchomp? No, no. ¿Es Garchomp? No sé cuál es la evolución, ¿vale? De... De Gibel. No... No está en mis generaciones. Se escapa de primera, segunda y tercera. No sé si es Garchomp. No lo sé. Y Dreyion, no creo que sea, ¿no? Vale. Ahora nos vamos a enfrentar ya al... Al Bichu. Ahí va el Bichu. Entonces. Realmente no sé con quién empezar. A ver, debería guardarme a... Un momento... Me ha dado cosas mi madre, porque, faría bien cogerlas. A ver... Vamos para el centro Pokémon, eh, chicos. Un momento. Escuchame tú, ¿tienes algo? Venga, dame curaciones. Pilaronar no me interesa. Vaya Skouba no me interesa. Vaya Tamar tampoco. Vaya espacio. ¿Ves? Todas las veces que me ha llamado mi madre era este. Una super poción, tío. Tío, deja de darme vallas, por favor. Te lo estoy pidiendo, por favor. Ah, no, ¿no tenéis más putas vallas para mí? Gracias. Pues nada, entonces no tengo curaciones, ¿eh? Voy ahí a Pechus Descubiertus, así que va a morir gente, chicos. Va a morir gente. Le voy a dar paso a los que tengo ahí en el Banquillus. Ta, 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 ta. Vale. Es aquí, ¿no? Sí. No sé con quién empezar, ¿eh? A ver... Creo que voy a empezar con Sota, ¿eh? Y a cualquiera de un... Oh, no, es que no lo sé, tío. Sí, venga, voy a empezar con Sota. Vámonos para arriba. Con suerte tendrá Pokémon facilillos. Empiezo con este, entonces. Venga, voy a empezar. Empiezo con este. Empiezo con este. Venga, vamos. ¿Cómo te las has bañado para llegar hasta aquí? Debes de entrenar muchísimo y prepararte a conciencia. Vamos a apoderarnos de esta emisora para anunciar nuestro regreso. Eso debería hacer y volver a Giovanni. Desde donde sea que está entrenando. Vamos a recuperar la gloria perdida. Y no pienses que vas a poder impedirlo. Venga, vamos a ver. Chloe. Escúchame, Chloe. Ratatás y Pidgeys tienes que tener. Shine-in. Esto no será tipo planta, ¿no? Porque si no me cago en todo. Vale, tengo que ir con Huesomerang. Yerbalazo, ¿no? Me mata. Yerbalazo es ese ataque. Digo, planta. ¡Wuff! Que tiene un montón de potencia. Y cuanto más pesa el... Bueno. Y cuanto más pesa el rival, más daño. ¡Puuh! Restos. Nada. Si cambio... Es que hierbalazo, tío. Si cambio... El ataque de Diego Planta me jode a muchos. A muchos. Ah, pues Huesomerang. Lo siento, Sota. No quisiste evolucionar. Yo quería que evolucionaras. ¡Aaah! Dios, si es el primer Pokémon, ¿eh, chicos? Mira, esto es tipo tierra-agua. Me hace mucho daño. Tierra, me hace daño. Tierra, bueno, esto más o menos igual. Este no, pero está muy por debajo. Que podría ir Aldoom. Venga, vamos con Aldoom. Es que luego tiene dos más, tío. Veneno, venga. Bomba germen. No me quiten mucho, porfa. Uf, venga, venga. Buah, y no te envenenarán, no. Y no puedo curarme con nada, tío. Veneno. Veneno. Joder, tío. No quiero que muera Aldoom, tío. Por si puedo aguantar dos ataques, Nico. Antes que te que muera Aldoom, prefiero que muera Nico. Y a lo mejor no muere. ¡Buf! Claro, pero ahora no va a ser más rápido que ese Saimin, obviamente. Si hiciese vuelo, sí que me lo cargaría, pero... ¡Falla, falla, falla! No, no falla. ¡Qué mal! Me está reventando un Saimin, ¿eh? Perlo, tío. Y empieza él, tío. Más rápido, tío. Ese dicho... Bueno, cálmate. Joder, lo que me quita, tío. Muérete ya. A ver, el problema es que no quería sacar a Perlo porque lo quiero full contra los dos siguientes, ¿entiendes? Entonces, ahora ya no está full y no lo puedo curar. No me tendría que haber puesto los restos a... Bueno, a ver, no sabía que iban a hacer de tipo planta, pero... TROPIUS. Plantavorador, hielo por 4. Me tengo que quedar. Perlo, venga. Mántalo. Es por 4, ¿no? Es plantavorador. Por 4. Deberías poder cargártelo de... Buah, chaval. Vale, 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 vale. Venga, y el siguiente un mierdecilla y ya está. Venga. Venga, 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 venga. No puede ser, tío. Y tipo planta, tío. Y encima hielo para que no le afecte. Me cago en la leche, tío. No, a ver, va a tener que morir alguien más. A ver, ¿por qué? Lo que quiero hacer es quitar a Perlo y luego meterle con la intimidación, por si acaso. Entonces, tengo que suicidar a alguno de estos tres. Realmente, con todo el dolor de mi corazón, le toca a Finchi, ¿vale? Si le puedo hacer un poco de daño, estaría de puta madre, pero no creo. Va a morir, ¿vale? Es una muerte segura. Con que tenga un ataque de tipo planta, que seguramente lo tenga, va a morir. Pero, pfff. He con velocidad extrema, porque seguramente ese hago más no usea más rápido que yo. Y al menos, pues, algo que le quito, ¿sabéis? Me quitaré una mierda, ¿vale? Está seguro, pero... Es que si no, no soy más rápido y prefiero quitarle eso... Hierbalazo otra vez, tío. Hierbalazo. Hasta luego Finchi. Te he querido mucho y siempre te querré. Joder, tío. Y ahora todo depende de Perlo. Si Perlo puede con él... Si Perlo puede con él, ya está. Si no... Venga, intimidado. ¿Y qué le hago, tío? Sentencia le tengo que hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, tío. No, luz solar, no. Es decir, rayo solar, no. A ver, bueno, lo bueno es que... A ver, ¿qué te quito? A ver, ¿qué te quito? Si aguanta, si aguanta, si aguanta la luz solar, aguántala, por favor, aguántala, te lo pido, por favor, Perlo. Tienes mucha defensa especial, creo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, sí. Dios, tío, Dios. Si no la aguanta, había perdido el Nuzloc, eh. El Nuzloc, el Random, el Evolution, lo que sea. Muérete, hijo de puta, hijo de mil putas. Muérete, tío. Muérete. Madre mía, tío. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué acaba de pasar? Eso pregunto yo, tío. ¿Qué acaba de pasar? Todos nuestros sueños hechos añicos. Ahora me doy cuenta de que nunca estuve a la altura. Tal y como hizo Giovanni en el pasado, declaro la disolución del Team Rocket. Aquí y ahora, adiós. Madre mía, tío. ¿Qué ha pasado, tío? No, 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 déjame, no quiero hablar. Déjame, déjame, quiero irme a descansar a mi casa. ¿Has podido con ello? Muchísimas gracias. Tus valerosas acciones han salvado a los Pokémon. Creo que tengo algo que puede serte muy útil. Acepta esto, por favor. A la plateada. Bueno, esto es lo de... Lo de... Lugia. O Lugia. Sí, 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 sí. Me da desigual. Ahora mismo me quiero ir a mi centro Pokémon a curarme. A rendir tributo a mis Pokémon y a... A poner a los nuevos y a ir a capturar algo. Se me olvidó algo muy importante. Mi conocido en Ciudad Orquídea también me dijo que, aunque bajes al subsuelo de la Isla Remolino, el Pokémon legendario no aparecerá. Hace falta algo más. ¿Qué fue lo que me dijo? Oh, o no me lo dijo. ¿Qué día antes era? Ay, ahora no me acuerdo. Quiero que te vayas ya, por favor. Bueno, no me hagas caso. Creo que estoy desvariando un poco. Ahora sí que me vuelvo a la oficina. Vete, vete, vete. Vete a la oficina. No, mamá, no. No es el momento ahora. No es el momento. Vámonos a Aldoom. No digan nada. Solo camina. Vámonos de aquí. Que destrozo me han hecho, tío. He estado a 20 y pico PS de perder. Porque luego ni de coña el Gible y Aldoom aguantaban. No, ni de coña iban a aguantar. Entra, 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 entra. Sí, 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 cúrame, cúrame. Vamos. Vale, no, Sota, no, 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 si, aunque te recuperes. Vente, que entras aquí dentro. Pese de debil. Mover Pokémon. Solo tengo este Pokémon. Genial. ¿En serio? Sí, 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 parece que sí. Bueno, estamos por aquí, he cortado. Lo que vamos a hacer es venir por aquí y capturar. Sin más, no quiero pelear contigo. No me jodas, si no he corrido. Ah, sí, sí, he corrido. Joder, pues venga, peleo contra ti. A ver a qué nivel los tienes. 27. Le he enseñado vuelo a Aldoom. He quitado corpulencia porque tampoco lo estaba usando mucho. Así que, como es físico, vuelo, pues, y Aldoom tiene mucho ataque físico, para los que sean de tipo lucha o tipo planta como él, pues, le tiramos vuelo y apastar. Furret. Creo que es tipo normal también. Vamos con Espabila. Doble equipo no me gusta. Te mato, vale. Vale. Aquí hay una Poké Ball, voy a cogerla. Bueno. Aquí qué? Bueno. Pero, ¿dónde hay para...? A ver, es que no quiero el agua, tío. Un trozo de estrella. No quiero tocar el agua, porque en el agua, si por experiencia, he visto que suelen salir... Vale, tengo que enfrentarme... Vale, pues voy a capturar dos, ¿vale? Uno aquí en el agua y otro en la cueva. Venga. Sí, sí, sí. Para que veáis que no hay trampa, el primero se va a llamar Juesetero y el segundo se va a llamar Farrocha V2, ¿vale? Os vuelvo a decir, los que habéis muerto y seguid la serie, pues, dejádmelo en los comentarios y priorizaré, ¿vale? Un dos dúo no puede ser porque ya... ya hubo uno, así que huimos. A lo mejor este no es el mejor Pokémon para... ¿no? Por si acaso, digo. Vamos con Perlo, que tiene corte. Venga, vamos. Ah, mira, aquí había plantitas, pues. Todo dúo otra vez. No nos interesa. Voy por aquí. Mira, una Pokébola. Piedra solar. Está bueno, está bueno, está bueno. Vale, pues aquí. Esta hierba tan rara que hay aquí. Aipom. Tipo normal. Puff. Puff. Hombre, aquí ya evoluciona, ¿no? Tiene evolución el Aipom este. No, o no. Bueno, critico en serio. Vale, pues nada. Pues aquí se nos ha ido. Vale, pues tenemos que pelear contra ese tío y... Pa' dentro. Bueno, pues entonces Farrotcha tendrá que ser en el próximo capítulo. Bueno, ya me puede haber salido un Totodile, chaval. Vamos fuera de aquí. Venga. Tenemos que pelear contra el tío ese y entrar, ¿vale? O por aquí. Buah, pues no tenemos ni que pelear. Venga, vamos a entrar. Así los que están aquí ya los voy leveleando un poco. Y en el próximo capítulo, cuando... Si capturamos a Farrotcha, pues... Le pondremos el repartir experiencia. Oye, ¿qué os pasa? Vale. Uno bueno, por favor. Politoad. No va a evolucionar. Y es tipo agua. A ver, no deberías morir con un corte. Porque es un corte, de mierda. Vale. Salmuera no me gusta. Super Balls. No, no dan otra cosa, ¿eh? A ver, nivel 22. Buah, chaval. Me estás diciendo que no voy a poder capturar. No me jodas, ¿eh? Voy a tirarle una Gloria Ball. Venga, es una Gloria Ball, chico. Tienes que entrar. Uno. Dos. No, tío. Es que no puedo quitarle más. No puedo quitarle más. Me voy a tirar una Poké Ball. Vamos a pasarlo un poco rápido, porque... Super Ball, venga, ahora. Nada. ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo estaba viendo y digo... Me la estoy jugando porque soy a 30 ps. Pero bueno... Vale. Vamos a llamarlo Juecetero. ¿Dónde está la Jota? Ya estaba pensando incluso en cortar todo esto, porque si no iba a capturar a nadie... En plan... si no moría, claro, si... Juecetero. Si no voy a capturar a nadie, para que os estéis tragando 5 o 10 minutos... ¿Dónde está la T, tío? Aquí. 5 o 10 minutos de ver nada, pues os lo cuento. Yo os digo, mira, he ido a tal sitio, un iPom, ha sido crítico, y luego este que no quería entrar, y me quedé sin Balls. Vale, pues bueno, voy a quitar a Perlo de aquí. Voy a poner a Rambo, por ejemplo. La vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque estos 5 de momento, con estos 5, el siguiente... Voy a intentar subirlos, a lo mejor viernes no va a haber Pokémon, habrá sábado. Por el hecho ese de que... Tengo que... quiero levelearlos bien, dejarlos más o menos todos al mismo nivel. Así que nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!